El mensaje para los canales o socios de negocio que tenemos de Cisco es que tomen el riesgo de enfrentar las nuevas oportunidades de negocio que tenemos en México, que cuenten con nuestro apoyo para el desarrollo con el que deben de contar en la parte tecnológica y en la parte comercial, con el apoyo que necesiten tanto de mayorista como de fabricante. En estas nuevas oportunidades de negocio, en la parte de IoT y en la parte de IOI, el Internet del todo y el Internet de las cosas, para poder tener una mejor conectividad como país y poder adoptar estas nuevas soluciones que nos ayudarán a tener una mejor sustentabilidad y mayor potencial en el mercado en la parte tecnológica. Me gustaría dejar un mensaje a los socios de negocio de México en dos puntos. Número uno, mirando el corto plazo, para que confíen en nosotros en el trabajo de eficiencia logística, operacional, financiera y desarrollo que estamos siempre buscando para ustedes, o sea, para que podamos proveer los mejores servicios a ustedes. El número dos, mirando al medio y al nuevo término, Comstor está siempre enfocada y involucrada en desarrollar las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y ahí les dejo con un mensaje de seguridad, IoT, IOI, Cloud y Software. Estas son las cuatro estrategias, las cuatro prioridades de Comstor junto con Cisco para desarrollar el mercado de México y para que podamos desarrollar y entregar a ustedes el mejor servicio alrededor de las cuatro iniciativas.